Yo soy un pueblo argentino y lo hago con nobleza y devoción. Mi gloriosa nación te dio tu nombre y te llevo aquí en el corazón. En el mástil flamea en sus colores, con orgullo y gallardía de varón. Y siempre aunque vencido caballero, en tu foja de anotar otro galón. Adelante, siempre adelante, avancemos con valor. Y seguros triunfaremos con el laurel del honor. Nuestra insignia llevaremos a confines sin igual. Y a los vientos gritaremos, y a los vientos gritaremos, como tú no hay otro igual.